Una señora con unos ojos sostenidos, de veras encantadoras. Por ahí llegando a los mochis, yo le vi buenos modales, le pregunté dónde era. Me dijo que en los hogares, que iba para la Magdalena, a visitar a sus padres. Desde Bregona, Hermosillo, platicamos muy bonito. Me gustó usted para amigo, y se me arribó un poquito. Pero en Santana de Plano, se dejó dar un besito. Tómale pues wey. ¿Qué fue chaineando? ¿Desarmado o qué? Si no, para pasar su pichilla. Pero que nadie nos vea. La puerta del chaineando. No importa si aquí está Borja. Agua frita o caranea. Iba para Matareña. Ahora voy pa' donde sea. Porque es la perra. En Santana y Guatapambo, siempre fui muy maltratada. Si no me han querido tanto, no me trajera abrazada. Usted lo mandó algún santo, para que yo lo encontrara. Y échale mi chui. Y me he muerto, peñasco. No crean que los he olvidado. Es que durmió entre...